Señoras y señores, corresponde a nuestro siguiente cuadro presentar a las alumnas más destacadas de nuestra academia. La verdad que todas merecen destacarse, todas tienen las cualidades y cumplen con los requisitos para ser destacadas en el escenario. La verdad que fue muy difícil poder hacer esta selección. Y les tenemos que contar que en este escenario se presentará Tamara Augustos. Su nombre artístico es Chaira y se destaca por su entrega y alegría en el escenario. También vamos a recibir a Constanza Berríos, nombre artístico Samira. Ella se destaca por su dedicación, esfuerzo y su disciplina en la manza. Recibiremos también a Fernanda Croft. Su nombre artístico es Gania Basma. Se destaca por su esfuerzo y desplante escénico. Y finalmente estará también con nosotros Gloria Bravo. Su nombre artístico es Yaisa. Se destaca por su talento innato y su intriga en el escenario. El aplauso para recibir a nuestras alumnas extranjeras. ¡Incuentro! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!